Bueno, con otra, con otra, no para de tener gemelos, este hombre no para, no para Ay, sangre latina, sangre Solo quiero darte amor, se lo quiero estar junto a ti Para poder recuperar todo ese tiempo que perdí No sacarlo este dolor, ya no puedo seguir así La vida se me va acabando, maravillita, laborizando Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Está ervora, sigo esperando Siendo una búsera browse La gente ada comentando Que hoy tú no te enamoras No me dejes tan solo Que me da miedo y lloro Que a ti me gusta todo Que aquí te sigo esperando yo Ay, no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que a ti me gusta todo Que aquí te sigo esperando yo Hey, sexy, sonido Mamacita Esa mujer Me paraliza el tiempo Y si quieres Señor de mis sentimientos Hey, DJ Recuerda el tema otra vez Cuando no está Para que la noche no se acabe Y me dejes tan lindito al close Y bailamos Me enamoré Así toda la noche Esta vida sin de noche Sin importar de cuándo Mis alas se van plegando Seguiré hasta el fin del mundo Yo no me dejes tan solo Volaré de mí Y de mí Tíralo hasta el montón Pasando por los vestides de Roma A Van Gogh, buscándote Y bueno se va dedicado A esas mujeres que nos hacen sufrir Y yo la conocía en un taxi De camino al club Y yo la conocía en un taxi De camino al club Me la paró 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 Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi No, no, no te voy para el taxi Yo, 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 yo Voy para el taxi Estaba un accidente, no me importa si este es Si, no me importa si esta vino por ahí No, yo, 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 yo Ella lo hace todo, de todo, de todo Ella sabe de todo, de todo, de todo Y yo, y yo Los labios ardientes, bocado crujiente como pastel Fuego tus pupilas, mi alma vestida, tequila y miel Si yo, puso la manzana, fue para comer Y yo con vos, me quiero abrazarito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todo el día Vamos a abrazarnos en la orillita de la marea, hasta picaíta, ita, ita Una morridita, una morridita de tu boquita Una morridita, una morridita de tu boquita Déjame mordete, soy tantito y bien de mente Déjame mordete, en lo oscuro y sin la gente Déjame mordete, despacito y brusamente Déjame mordete, amarradita y bien de mente Una morridita, una morridita, una morridita, pa' tu boquita Una morridita, una morridita, una morridita Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todo el día Vamos a abrazarnos en la orillita de la marea, hasta picaíta, ita, ita, ita Uoooooo